iOS 18 ya es toda una realidad, aunque su lanzamiento oficial es la siguiente semana, pero para tener esta versión no hay que esperar tanto y es que podemos instalar la red de discandidate que es la misma versión que vas a decir es la siguiente semana antes de tiempo. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante, así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente, bueno esto es mentira pero igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple, empezamos. Y es que para hacer esto es muy fácil, si ya tenías las betas de iOS 18 es tan fácil como actualizar y listo ya tienes la red de discandidate. Si jamás has tenido betas en tu dispositivo, te tocará ir a la página de desarrollador de Apple y registrarse con tu Apple ID, activar en configuración en general, en el apartado de actualizaciones de software y actualizaciones beta, activar la de bestoper beta de iOS 18 y podrás actualizar a iOS 18RC que aproximadamente tendrá un peso de entre 6 a 7 GB. Luego de subir, lo recomendable, o sea luego de que ya esté instalada como tal es la versión, es no seguir enlistado en las betas y esto simplemente se hace desactivando el perfil beta de iOS 18 y listo ya con eso tendrías iOS 18, la versión que vas a decir es la siguiente semana de manera oficial en tu dispositivo antes de tiempo. Cosas a tener en cuenta, si tienes un dispositivo antiguo es recomendable esperar un poco a ver cómo se va a las demás personas y si tienes alguna duda hay que recordar que hay un grupo de TEDgram de Ikanite donde estaremos pendientes con todas las dudas, quejas y comentarios en general para saber cómo va iOS 18. Así que es muy recomendable entrar a Ikanite que está en la descripción. Y en resumidas cuentas esto, iOS 18 es una versión que tiene grandes novedades, grandes cosas como el centro de control o el poder personalizar el iPhone como quisiéramos literalmente, por lo que es recomendable instalar esta versión. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de TEDgram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple, el link estará en la descripción así que entra, es gratis.